¡Buenos días! Has tenido que dormir en el suelo. He dormido en sitios peores. Lo mismo digo. Si quieres un café, no es muy bueno, pero está caliente. Gracias por dejar que me quede. Solo ha sido hoy. Quédate cuanto quieras. Ven, quizá aprendas algo. Esto es el ataque de la cobra. Consiste en dos movimientos. La embestida y el mordisco. ¿Qué haces tú aquí? Quieto ahí. ¿El señor Kim es nuestro huésped? No es de los nuestros. Ahora que sí se celebrará el Old Valley, necesitamos toda la fuerza. No lo necesitamos. Mandó a Miguel al hospital. Es el enemigo. Cuando estaba en el extranjero, costaba saber quién era el enemigo. Un nativo que parecía inofensivo te ponía un cuchillo en la garganta en un pispás. Pero ¿sabes qué aprendí? ¿El qué? El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Eso ya está. ¿Qué? Cuando estaba en el extranjero, se ilerió... ...el inboxó la firma.